¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Androi llamado Warhammer Odyssey y empezamos aquí eligiendo nuestro personaje, vemos ahí un pistolero, una maga, un arquero, un guerrero por ahí, un slayer, un cazador, yo voy a coger aquí al arquerito este. Vemos cómo podemos elegir si queremos ser chico o chica, la diferencia aquí en este personaje por lo menos es muy mínima. Hay que insertar un poquito más cara. Tenemos cinco a elegir, color de la piel, tatuajillos, color de los ojos, estilo de pelo. Color del pelo, tenemos ocho tipos de colores. La verdad podría haber más. Y tamaño. Más pequeño posible. Ahí la tenemos, nombrecillo por acá. Y en la batalla. Vamos a ver el viejo mundo, cliquea para saltar. Ahí movemos la pantalleta. Aquí movemos al personaje. Yo tengo que configurar un segundo. Estirando al menos los controles del personaje. Ahí estamos. Lo que sí que también quería ver era, por ejemplo, los ajustes, que no me hubiese visto de momento. No sé si en el mapa no me dejan abrir nada. De momento solamente podemos hacer lo que dice el tutorialcillo. Vamos ahí para hablar. Imagino que el tema de los gráficos y tal podrá mejorarse. De momento no me lo permiten. Qué poco daño le hacemos. Ah, va desde el abajo. Está viendo la barreta de arriba. No hay objetivo seleccionado. Por ejemplo, si marcamos este. Nos pone aquí abajo la vida. Ahí podríamos pegarle. Pero no le hacemos nada. Vemos ahí su vida. No le hacemos ni cosillas. La de arriba es la nuestra. Ahora te tengo seleccionado el que querías, ¿no? Ahí usamos habilidad. Vemos que ya lo hemos bajado un cachote. Y ahí está. Eliminado. Vale. A hablar con el otro. Misión completada. Otro personaje por ahí. Nueva misión agregada. Y yo como decía, yo quiero ver los ajustes. No sé si por aquí abajo. Es que no me sale por ningún lado la opción de los ajustes. Tampoco me deja ocultar ahí el minimapa. Ni esto. Nada. Todo para adelante. De momento hay que apañar con lo que nos ponen por defecto. Siguiente. Recolectar recursos. Espérate. Y aquí, ¿qué? Mira. Diabricamente debería de haberse por aquí el menú. En este botoncillo de aquí a la izquierda. Pero. Ahí. De momento no me dejan. Que lo cogiste. Sí. Uno de tres. Vale. Recolectar rápido. Eso es bueno. Tú que hablamos con el amiguito. Curar a las tropas. Vamos que ya está. Tropas curadas. Más enemigos. Tenemos que matar aquí a dos. Quiero usar la habilidad de esta. A ver si me deja. Vale. Tú fuera a dropear. Parece que no nos dropea nada. Siguiente objetivo. Marcamos la habilidad de primeras. 100 de daño. Veamos. Veamos. Ahí está. Eliminado. Y vemos aquí en el minimapad. Donde se encuentra. El siguiente. Con el que tenemos que hablar. Acaba con no sé quién. Por aquí para adelante nos indican las flechas. Vamos a seguir las flechas. De hecho ya vemos aquí arriba en el minimapad. Donde está el bosecillo. Ahí lo marcamos. Marcamos la habilidad. Ahora sí que se empieza a resistir un poco más. Prácticamente no se mueve. Para. Quería ver. Para ver si. Se puede disparar. Mientras está en movimiento. Pero no me deja. Y listo. Eso está. Seguimos avanzando. Más experiencia. Rally de no sé qué. No sé cuánto. Vemos aquí. Donde tenemos las interrogaciones. Parece que tenemos que hablar con los personajes estos. ¿Qué estamos? Falta el de allá abajo. Y parece que nos vamos de aquí. Me parece bien. Vale. Salimos de esta zona de guerra. Nuevo nivel CT. Clickear en cualquier parte de la pantalla. Ahora ya sí. Nos dejan abrir los ajustes. Bueno. Personajes de momento solamente. Misiones. Ajustes. No me dejan. Estadísticas. 6 DSP. Dependiendo de lo que hagamos. Este es ARK. Este. Bueno. Este es ARK. Claro. Le pusimos seleccionado al principio. Ahora ya nos lo ponen automáticamente. A ver si me dejan salir por aquí. Ajustes. A ver. A dividir. Sonidos. Gráfico. Distancia. Distancia. Calidad de la gráfica. Al tope. Sombras. Resolución. En juego. Estamos en 1000. Estamos en 720. Lo máximo que nos permite es 1080p. Tampoco es una cosa del otro mundo. Aplicamos cambios. No es una cosa del otro mundo. Pero algo mejor debería de verse. Tú, tú, tú. Vale. Yo creo que por aquí ya está. Bueno, no quería salir de ahí. No quería desbloquearme. Sino que lo que quería era cerrar ese menú. Y ahora sí que le cuesta un poquito más cargar. Vale. Pero ya algo mejor ya sí se ve. Ya es algo. Pues algo bastante mejor. Siguiente misión. Habla con Torque. Ya vemos en el mismo mapa hacia donde tenemos que ir. Enemigos por acá. Vale. No soy el único que está empezando. Vemos ahí otro arquiteto más. Parece que hay que acabar con dos. Pero ya se los ha cargado la otra. A ver si salen aquí a mí. Ahí está. ¿Qué? ¿No te ha servido ese? Vale. Ese sí. Menos mal. Vale. Recolectar ahora. Ahí estamos. Recolectar ahora. Recolectar ahora. Y a entregar. Por lo menos solamente nos han pedido recolectar uno que ya salgo. Así damos menos vueltas. Así damos menos vueltas. Ese que tiene la exclamación encima. Aquí me sigue saliendo el Defend, Norwalk, no sé qué, no sé cuánto de por qué cada vez. Bueno, me abre la misión. Ah, vale. Es que tenemos que matar aquí a estos. Con lo cual creo que va a haber que esperar aquí a que me sueltes algo más. Que alguien me ayude, que alguien me ayude. Sí, pero ahí hay otro. Está con ese. De momento uno. Ahora sí. Porque le doy la misión para que se mueva. La costumbre de que se mueva. Pero aquí no se mueve, sino que abre la ventanita de misiones. Capitán Viren. No, qué manía tengo yo. Que es aquí abajo. Siguiente punto. Ya vemos que ahora vamos a tener que estar aquí un buen rato completando misióncillas bastante básicas, de hecho. Y tiene bastante pinta de que va para largo. Aquí va a tener que matar a este. Ya está. Misión completa. Tengo 25 de experiencia. La verdad que va a ser un RPG que me recuerda bastante a juegos viejos. Es un poquito trenco para mi gusto. Un poquito lento. Debería de atacar mientras se mueve, por ejemplo. No quedarse estancado ahí, disparando la flecha. Prácticamente no se mueve del sitio. Luego en temas de PvP habría que ver a ver qué tal. Pero me parece a mí que la arquera va a ser malísima. Sabemos que no hace mucho daño. Las habilidades con respecto a los golpes normales prácticamente pegan lo mismo. Espero que más adelante, eso cambie, según vayamos avanzando, si en cuanto venga un guerrero nos va a capar como le dais la gana, no vamos a tener opción ninguna. Y toca venirse por acá. Un rato completando misiones bastante basiquillas. Y bueno, en principio yo lo dejo aquí. ¡Nos vemos, chavales!